Oración de la mañana. Jueves de la tercera semana de cuaresma. Tercera semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio. Antífona. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Igno. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño, en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe, piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, Pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados? Amén. Salmo 86 Antífona ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Cántico de Isaías Antífona El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Miren, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Miren, viene con Él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta al rebaño, su brazo lo reúne, Toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriera el método inteligente? Miren, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Miren, las islas pesan lo que un grano, el Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Salmo 98 Antífona Ensalcen al Señor, Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemblen las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder, y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalcen al Señor, Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón, con sus sacerdotes. Samuel, con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor, y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, y un Dios vengador de sus maldades. Ensalcen al Señor, Dios nuestro, póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ensalcen al Señor, Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies. Lectura breve. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo, y a la súplica de tu pueblo, Israel, para escuchar todos sus clamores hacia ti. Porque tú nos separaste para ti, como herencia tuya, de entre todos los pueblos de la tierra. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Si yo arrojo los demonios por el poder de Dios, es señal que ha llegado a ustedes el reino de Dios, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si yo arrojo los demonios por el poder de Dios, es señal que ha llegado a ustedes el reino de Dios, dice el Señor. Preces. Glorifiquemos a Cristo nuestro Señor, que resplandece como luz del mundo, para que siguiéndolo no caminemos en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida, y digámosle, que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Cristo, amigo de los hombres, haz que sepamos progresar hoy en tu imitación, para que lo que perdimos por culpa del primer Adán, lo recuperemos en el segundo. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero, para que, realizando siempre la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en ti. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Enseñanos, Señor, a trabajar por el bien de todos los hombres, para que así, por nuestra acción, la iglesia ilumine a toda la sociedad humana. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que por nuestra sincera conversión, crezcamos en tu amistad, y expiemos las faltas cometidas contra tu bondad y tu sabiduría. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos, Señor, que cuanto más se aproxima la fiesta de nuestra salvación, con tanta mayor fe, nos preparemos a celebrar el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.